Me dices cuando estás aquí Ay, 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 ven hacia mí Estoy pensando en lo que yo haría Sin saber de ti Ay, 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 ven hacia mí Y estás aquí en mi camino Quería ir a verte nada más Quiero vivir al lado tuyo A ver papi, si tú te quedas o te vas Danzando, danzando, danzando mi amor Pesando mi amor Estoy pensando en lo que tú me dices cuando estás aquí Ay, 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 ven hacia mí Estoy pensando en lo que yo haría sin saber de ti Ay, 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 ven hacia mí Danzando, danzando, danzando mi amor ¡Vamos! Así que baila, así no hay que parar Así que baila, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Ay mami, ay mami, ay mami Ay que tú sabes que me gusta tu bombón Ay chica, ay chica, ay chica Ay que tú bailes en ritmo de mi camón All night me love to party, to drink and have some honey Me like it, me like it, me chica con les party I wanna see your body, come mami here to daddy And ride it, and ride it, come to my party Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay que tú sabes que me gusta tu bombón Ay chica, ay chica, ay chica Ay que tú bailes en ritmo de mi camón All night me love to party, to drink and have some honey Me like it, me like it, me chica con les party I wanna see your body, I wanna see your body I wanna see your body, come mami here to daddy And ride it, and ride it, come to my party Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Música 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 Tu loca, loco, loco, loco Tu loca, loco, 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 tu loca Yo soy el señor de la noche Me encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano de gente Welcome to the fiesta Morena ready, come away like a dance Tu y a tu y a la nena Tu loca Temporadora Temporadora Morena, morena Loco, loco, loco Tu loca Ni loco Ni loco, ni loco Tu loca Ni loco, ni loco, ni loco Tu loca Ni loco, ni loco, ni loco, tú loca Mora, mora, no sé que tú Mora, mora, no sé que tú Mora, mora, no sé que tú Mora, 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 m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.